Bueno, bienvenidos al canal, aquí seguimos con el Rise Son of Rome Juego de Crytek, que no estoy hablando del Splay, pero bueno, voy a ir subiendo pues gameplays Y juego que la verdad que es simple, en jugabilidad, bastante, bastante discretito, pero Como visualmente es muy, muy espectacular y es sencillo de jugar Pues como no tengo mucho tiempo, es un juego que lo pillo con ganas por eso Porque juego unas partidillas, me juego una hora y media y avanzo bastante Y me lo paso bien, ¿no? La cosa es eso, que el juego pues eso, no es ni de lo mejor de esta generación ni nada Lo único que el doblaje es bastante bueno, visualmente es muy bueno Y la historia no está mal, ¿no? Es un juego pues eso, que me costó 18 o 19 euros nuevo Y por ese precio pues merece mucho la pena, ¿no? 60 euros por este juego pues ni de coña, los pagaría porque es un juego muy corto Bueno, aquí pone, localiza al general cómodo Cómodo Encuentra un camino hacia el hombre de paja Como veis el escenario este visualmente me parece acojonante Las texturas, la iluminación Allá hay una banda de pájaros, ahí como un espantapájaro No sé exactamente aquello, ¿no? Pero vamos con Marius y toda su tropa A ver qué nos encontramos por aquí, ¿no? Es un bosque un poquito lúgubre Un poquito De que algo va a pasar aquí, ¿no? General Y vamos a ver qué nos encontramos en este bosque Que no tiene nada que ver, si os fijáis, con el anterior capítulo Que era todo colorido, todo verde En este es todo lo contrario, ¿no? Y la banda sonora también está muy bien, ¿no? Porque he dicho eso visualmente y el doblaje Pero la banda sonora pues está muy bien Mira, mira, mira Un ciervo, ¿eh? Sí, sí Vale, entonces ahora me da como dos rutas Una por aquí y otra por allí Vamos a ir por aquí A ver si hay algún coleccionable o algo de esto Porque tampoco es que haya mucho por explorar No me deja ir por aquí, por ejemplo Es un juego bastante pasillero Pero muy cinematográfico, ¿no? A ver Miedo ninguno Con Marius al frente Vale, de momento no veo ningún coleccionable A ver si me deja ir por aquí Mira, aquí hay un coleccionable Crónica conseguida Vale, ahora ya me deja correr Puta madre Puta madre Cruzar el puente Punto de control Puta madre Bueno, para puta Bueno, bueno Pues siguen siendo bárbaros Vamos a por ellos Venga Vamos Vamos Hostia Es que se nos puede esquivar Mierda Vamos Vamos ¡Atención! ¡Eh! Vale Buah, los queda ahí, ¿eh? Aquí Rancho ¡Eh! ¡Eh! Uy, 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 este ya es tremendo. Bueno, bueno. No me jodas. ¿Lo van a matar? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Alzate, hijo de Roma! Tu imperio te necesita. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Alzate! Marius, levanta. Marius, levanta. Marius, levanta. ¿Va? Marius, levanta. Otra superviviente roma nos busca señales de tu cohorte. Voy a cogerlo y seguimos para adelante. ¡Suscríbete al canal! Voy a coger más que el escudo que hemos encontrado antes. ¡Ahí va! ¡Ahí va! En este caso. ¿Lo ves? Ahora puedo ir por aquí O por aquí, vamos a ir por aquí Te parece que hay El camino principal, que igual hay algo para comer ¿Ya ves? Siempre suele estar los coleccionables Si veis un camino que parece que es el principal Como he visto ahí que había hogueras y esto Pues justamente en el otro que veáis que tiene menos ¿Cómo diríamos? Menos recorrido O que no haya salida Siempre suele estar por ahí el coleccionable O sea que no cuesta mucho ¿Tampoco? No Recordad que lo estoy jugando normal O sea, el grado de dificultad no es muy exigente por el momento Así que te pueden... Bueno, creo que no sé si he muerto ninguna vez Pero vamos que... Tampoco hay que despistarse Es bastante sencillo No Mierda, cabrón Se va a caer en 0,2 Ven aquí Me guardo el foco para los siguientes enemigos Recuperamos un poco más de foco Queda... vale, la mitad de capítulo por lo menos Principal Vamos a ir Hacemos lanzas para matarlo A larga distancia Y otro coleccionable, ¿lo veis? Es que lo que digo se cumple a rajatabla Más lanzas Mejor hacerlo a larga distancia Dos Ahí está No le he dado Ninguno Por si acaso A ver No le he dado Ir No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A darle ahí Nos queda uno Que no voy a malgastar el foco Porque total por uno Ahí va, corta el brazo Y al cuello Ahí está Vale Pues de momento Vamos a liberar a estos Duras Y a rupestres Pero no porque A ver Cogollón Bueno pues esto sería con lanza La buena Echarlo a los barriles Explotarlos Pero como no tengo lanzas Que me la voy a jugar Vamos, quita Cogollón Más foco, vamos. Bueno, cuando haya muchos enemigos, eso, recomiendo usar el foco porque aunque no sea difícil, te los quitas rápidamente de encima. Las jaulas, vamos. Nada. Aquí hay lanzas. Ya voy recuperando al pelotón. Bien. ¿Qué es eso? Ahí viene. En posición. Ah, miraba, ya está. Me cago en eso. No aparecen o qué hostias. ¿Qué cojones no aparecen los enemigos? Hostia. Necesita formaciones defensivas. Ah, vale, 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 vale. Bandera. Ahí está. Formad la tortuga. Que alguien coja el escorpión. Marqueros. En posición. Aquí. Me encargo del escorpión. Vale, ahí vienen. Infantería en marcha. Viene otra oleada. Viene otra oleada. Voy a matar a todos los que pueda, eh. Juntos de experiencia y de todo. Venga. La teníamos. Información, venga. Vamos. ¡Marchad al frente! ¡Marchad al frente! ¡Marchad al frente! ¡Marchad al frente! Oh, oh. Vamos Los cuatro a tomar por culo Ahí está, vamos, adelante A mano Jack, escudos Si Quiero un jack Atacar, escudos Atención a los huecos Se debe protegerse Vale, vamos a por ellos Por ellos Otro ataque Escudo coleccionable y punto de control De puta madre ¿Vosotros? A la izquierda conmigo El resto A la derecha a mi señal Sí, señor Vale Escudo Registrar la cienja Nuestros hermanos dependen de nosotros Seguidme ¡No! 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 Para abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lo echo este hijo de puta! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Qué mal! ¡No! ¡Vamos! ¡Skodan! ¡No! 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 Dejado las texturas del suelo aquí, madre. Muy bien. Ay. Tengo foco, ¿eh? Atacar. ¡Eh! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Ah, joder! ¡Ah! ¡Ah! Todo el rato, rodar y darle. ¡Hostias! Pero me da, ¿eh? Puta abuela, cabrón. ¡Buah! Me está pillando... Todas. Voy a morir. ¡Ah! 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 Vale, vale, ahí era como un quick time, me ha dado una hostia como un pan. ¿Vida no me dan o qué? Ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Guau. Esta parte me estaba molando, ¿eh? Este monstruo. Blood. Vamos, dale. What? ¿Quién? ¡Crunch! No queda nada, chaval. Estas son las últimas. ¡Levántate, Marius! ¡Venga! Rodar... y has caído. ¡Hijo de puta! No sé cómo... No sé cómo hacerle eso. O sea, no me sale ningún símbolo de que hay que darle, no sé. ¡No! Estoy... Bien. Más justo que el copón, ¿eh? Pero justo, justo. El giro de espada ha sido la clave. Muy bien, este capítulo. Sí, señor. ¡Vosotros! ¡El ariete! ¡Derribad al hombre de paja! ¡Vosotros! ¡El ariete! ¡Derribad al hombre de paja! ¡Oh! ¡No! 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 A veces un hombre debe mirar más allá de lo que cree ver. Bien hecho, Marius. ¡Soldados! ¡Soldados! ¡No os quedéis ahí, puercos inútiles! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí ahora! Supongo que es nuestro glorioso líder, el general Cómodo. Sí, el hijo del emperador. ¡Sacadme de aquí, estúpidos! ¡Os lo ordeno! Es tu victoria. Son tus honores, centurión. Voy, señor. ¡Vamos, vamos, maldito idiota! ¡Dame tu capa! ¡Dame tu capa! ¡Dame tu capa! Marchamos a York. Cómodo estaba a salvo y Osvaldo aceptaría a la paz. Di gracias a los dioses porque este horrible baño de sangre estaba pronto a terminar. Podría regresar con mis hombres a Roma. Empecé a comprender por qué el comandante Vitalión cuestionaba la conveniencia de aquella campaña. ¿Cuántos habían dado a la vida por lograr esta mal llamada victoria? Por mí, ya no hay más sangre que derramar. Gobernador, aquí traigo a Osvaldo, rey de los britones. Ha renunciado a esta rebelión. Se someterá al gobierno de Roma. Y en adelante, solo luchará para asegurar la paz entre nuestros grandes pueblos. Alteza Cómodo, no pedimos más que justicia para nuestro pueblo. Tratados como iguales. Así podremos vivir en paz. Así, pues. Todos podremos vivir en paz. En la paz de Roma. ¡Es la voluntad! ¡La paz del emperador! Solo necesita la marca del rey en ese pergamento. Y podremos decirnos que estáis una pergadilla. El emperador, mi padre, sin duda, es sabio y justo. Es el sello del emperador. extensión directa de su voluntad y del poder de Roma. ¡Levanta! ¡Abrázame! Abrázame. Rey Osvaldo, aquí está tu paz. ¿Cómo lo usas? ¡Tu perro sardoso! ¿Cómo lo usas? ¿Lo ves? ¿Lo que pasa cuando me deshidrías? ¡No me deshidrías nunca! ¡No! Por la marga del emperador, se ha hecho su voluntad. Los bárbaros no mataron a mi padre. Fue el emperador. ¡Salva Roma de ellos! ¡Ahora! ¡Arrodillados! ¿A qué esperáis? ¡De rodillas! No es el momento, oh pica. ¡Corre! Mi padre es un dios. ¡Yo soy un dios! ¡Obedezadme! ¡Como a los dioses! ¡Llévanos al puerto! ¡Vitalion! Ven o que controles a esta turba levantisca. ¡Conserva la ciudad! ¡Lo pagaréis muy caro! ¡Mazaremos a los hombres, a las mujeres y a los niños! ¡Y defecaremos en vuestra tumba! ¡Reforzad las murallas! ¡Rechazadlos! ¡Ya! ¡Cerrad las puertas! ¡Hay que mantener su ejército! ¡Fuera a toda costa! ¡Que todo el control de aquí! ¡Tú vea las murallas! ¡Varios! Necesitamos tiempo. ¡Debes contener al enemigo! ¡Sigue el pan así! ¡Llevar a nuestros civiles hasta las nubes! ¡Haz cuanto puedas! ¡Nos veremos en el tribunal! ¡Vete ya! ¡Fuera a todos! ¡Vamos! ¡Tú veas cuantas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues después de este comienzo de capítulo, del final del anterior, ha sido espectacular, la batalla contra Gloth, el enfrentamiento contra los bárbaros y luego ver el final de cómo salvas al hijo del emperador y cómo te sorprende cuando traiciona al rey o al emperador de los... o general, no sé cómo es, creo que era rey, pero bueno, de los bretones, el... No me acuerdo el nombre, a ver si lo pone aquí. ¿Ves? No me acuerdo el nombre, a ver si lo pone aquí. No me acuerdo el nombre, a ver si lo pone aquí. Vale, parece que eso, que no me acuerdo el nombre. Al rey Osvaldo de los bretones lo mata el emperador o el hijo del emperador. Que de una forma un poco cobarde y rastrera, ¿no? Aquí, como veis, pues están los pergaminos que te cuentan un poquito más de la historia. Comodo, vale, Comodo era el que mata a Osvaldo, ¿no? El hermano de Basilio, los dos unos hijos de puta, pero bien gordos. Unos bretones. Vale, pues eso, después de ver un poquito la historia, enteradme un poquito más porque... Ya os digo que como lo estoy escuchando muy bajo para que no se acople el sonido, a veces no me entero. Y eso, que después de... Del... Comodo que ha matado a... A Osvaldo de una forma un poco perra. Pues lo dejamos aquí el capítulo. La verdad que muy interesante. El juego en historia y argumentalmente me está gustando más de lo que pensaba. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo repito otra vez y nos vemos en siguientes vídeos. Venga, un saludo, cuidaos y hasta la próxima.